Ya sabéis lo que significa esto, esto es así, es el juego, es así, lloró pues porque no me quiero... Jugador 137, eliminado Hola a todos, a ver, bueno, voy a ir al galano, ¿vale? Muchos de aquí habéis entrado para, bueno, para saber por qué lloré y todo el rollo Y por qué fue esa mi reacción a cuando morí en el Squid Craft Game Pues básicamente os lo voy a resumir muy rápidamente, ¿ok? Para empezar, estaba muy nervioso, o sea, tenéis que tener en cuenta que tenía una presión de locos O sea, estaba más nervioso que posiblemente el día que he estado más nervioso de mi vida, con diferencia Y no porque fuese a ganar 100.000 dólares ni nada, o sea, que también en parte por eso Sino porque para mí ganar ese torneo significaba quedarme en Twitch, ¿vale? ¿Por qué esto, Marky? ¿Por qué tal? No estaba baneado tal, no estaba baneado Yo, a mí me banearon el día, bueno, no me acuerdo, pero fue 3 meses antes de noviembre Me banearon y en noviembre fueron 3 meses de baneo, ¿vale? Y en noviembre me desbanearon, ¿ok? Pero yo, como a mí me dijeron cuando me banearon que era un ban permanente Pues yo pensaba que, pues, que como su frase dice, que era permanente, ¿vale? Entonces yo, una semana antes de que me desbanearan Porque si no me avisaron ni nada, o sea, me desbanearon porque sí Bueno, pues yo firmé un contrato con otra plataforma Y pues nada, básicamente eso fue lo que pasó Me desbanearon tal, y como yo firmé un contrato con otra plataforma Pues tenía que hacer directo en la otra plataforma Y aparte no me iban a dar ni el afiliado ni el partner Bueno, pues pasó un tiempo y ha salido esto de Squid Craft Games Y me dieron el afiliado para poder jugarlo Y el caso es que si yo ganaba, pues podía quedarme O sea, no es que me podría quedar, sino que me quedaba en Twitch Para, pues, para que me dieran el dinero Y posiblemente a lo mejor me daban el partner Y pues me quedaba ya en Twitch haciendo todos mis streams ¿Qué pasa? Que, como bien he dicho, yo firmé un contrato con otra plataforma Una semana antes de que me desbanearan Pues porque sí Así que, pues, dicho esto Yo creo que está muy claro el por qué me emocioné Porque morí Lo voy a... la tengo que leer otra vez Morí El teléfono roto Pues porque... pues porque no sé escuchar Ya pedí cita ya para Lotorrino, ¿vale? Tranquilos Tranquilos todos que ya pedí cita para Lotorrino Bueno, entre que estaba muy nervioso Me tocaba siempre el primero ¿Qué queréis que os diga? Yo me doy un poco la cabeza No escuchaba bien Pues estaba muy nervioso, la verdad Pues no, no escuché bien Y no supe decir bien la frase En Andorra, socorra, la pachorra Pues se forra el caorra Con muchas R's O sea, yo creo que dijeron Vale, a ver, ¿de dónde es este el Marky? Venga, le vamos a poner R's Yo de pequeño... De pequeño no sabía decir Carlos Decía Carlos Carlos, Carlos, Carlos Decía Carlos... De pequeño, Carlos O sea, ¿os puedo subir a mi madre? Y que os confirme que yo de pequeño decía Carlos Y la R no la sabía pronunciar Se iba a repetir Segundo de primaria Por no saber decir la R Y encima cogen y me pone En Andorra, socorra, la pachorra Pues se forra el caorra Literalmente increíble Y pues me dio muchísimos nervios Porque sabía que la había cagado Y pues mi primera reacción Fue pues de la impotencia Llorar Llorar pues porque... Me daba igual morir en los cristales Por mala suerte o lo que sea Me da igual Pues ya está, muero Ya está, buen evento Todo perfecto Pero morir porque soy idiota Eso Eso jode Así que nada Bueno, qué deciros más La verdad Creo que no me he quedado No me he quedado nada más por decir Creo que no me he quedado nada más por decir Mucha gente a todo el mundo que me ha apoyado Ya está A ver, deciros también De que he tenido un montón de viewers Y me ha apoyado un montón de gente Y yo siempre he tenido Entre 2.000 6.000 viewers de media Nunca he tenido más Pero he estado ahí Bien Con mi comunidad Súper tranquilo Yo Más a gusto que la hostia Y me banearon Y he vuelto a Twitch Para jugar a este evento Y he tenido un montón de apoyo En parte Ya sé que por el evento Pero nada Daros las gracias Porque la verdad Me habéis recibido de puta madre Yo no sabía que me iban a Me iban a recibir tan bien Pero ha sido una locura Y nada Ojalá pueda Jugar alguna serie O algún evento O alguna tal Que haya más de De este estilo Porque para mí Ha sido increíble Y ya está, loco Si no Si no igual este año Voy a volver a Twitch Os lo digo ya Este año voy a volver a Twitch 100% Os deberíais Si pensáis un poco Ya sabréis cuándo Y hasta entonces Pues nada A seguir Voy a seguir activo En este canal Voy a seguir subiendo Un montón de vídeos También voy a estar activo En MarkyX Que es mi canal secundario De Minecraft Bueno y también quiero leer Este comentario Antes de ponerlo otro Quiero leer este comentario Que se me ha olvidado Maraki por favor Lee esto completo Literalmente he vivido El Squid siendo tú Cuando te han matado Literalmente he empezado A pegarle puñitos al sofá Y casi lloro Porque desde el primer momento He apreciado tremendo El cambio que has hecho Como has madurado Y lo que entretienes Esta era una oportunidad tremenda Para quitarte un peso de encima Y empezar con el pie derecho Pero tú puedes Bueno en veces Es que no sé leer Pero tú puedes con todo Tarde o temprano Merecias esta oportunidad Por toda tu trayectoria Desde los baneos La liada de Ereti Hasta tu viaja en Alemania Todo eso fallo Lo vas a sobrepasar Y no estoy siendo fanboy Solo estoy conmovido Mucha suerte Y sigue adelante Este comentario Os juro Me ha calado Porque gente Yo siempre he tenido Como una reputación De bueno Como pasó eso con mi madre Siempre he tenido Una reputación Un poco Este tío está Uu Loco de la cabeza Y como ya mucho Joder El año Hace El año y medio Desde que me banearon Permanente por primera vez El año y medio Este Que he estado haciendo contenido Sin ningún tipo de baneo Hasta que Me vi un vídeo reaccionando Y me banearon Por un tío saltando a la comba Y era un edit 3D Hasta ese momento Estuve un año y medio Haciendo un contenido Literalmente Cling Cling Porque maduré Cuando me banearon Tres meses Y estuve tres meses Sin poder hacer contenido En cuarentena O sea Que a mi me banearon Y fue la cuarentena Esos tres meses Bro Fueron mucho de darle al coco Y maduré O sea En ese 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 momento fue cuando maduré Y decidí cambiar Y cambié Y la habéis estado notando Y lo Y todo el mundo Este último año y medio Y me cuesta hablar Porque Porque Joder Es complicado decir esto Pero bueno Pero bueno Ya como he visto y mucho En la serie del Dizeta A mi estas oportunidades Me 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 Joder Me gusta mucho Me lo paso muy bien Y nada Yo voy a seguir haciendo mi contenido Voy a seguir subiendo vídeos a Youtube Voy a seguir haciendo stream En la plataforma En la que estoy ahora Y este año A intentar volver Más fuerte que nunca Un abrazo a todos Dejo Con mi muerte Adiós Ni de coño Bienvenidos a todos Al octavo juego Llamado Teléfono roto Cada jugador Debe buscar una cruz Y posicionarse sobre ella Repito Cada jugador Debe buscar una cruz Y posicionarse sobre ella El jugador Recibirá un mensaje Y tendrá que pasarlo Al siguiente jugador El mensaje Deberá llegar intacto Al otro extremo El último jugador Deberá contarle al guardia El último mensaje Para saber si es correcto o no En Andorra Socorra La pachorra Pues se forra El que ahorra En Andorra ¿La puedes repetir? En Andorra Socorra La pachorra Pues se forra El que ahorra Repítalo Por favor Una vez más Última En Andorra Se forra La pachorra Porque En Andorra Ah No has terminado Repite Porque ahorra Repite todo En Andorra Se forra La pachorra Y se forra Y se forra Y ya está Es que creo que lo han dicho mal No es que Lo he dicho que me lo repiten Y ya está Repite otra vez más En Andorra Se forra La pachorra Y ahorra Es que En Andorra Se forra La pachorra Y ahorra Y Es que no No puede hablar más No sé por qué No puede hablar más Y Jugador 24 Eliminado Por favor Jugadores Cambien sus posiciones Después Ya sabéis Lo que significa esto No sabéis ya todo el mundo Lo que significa Así que bueno Yo se lo digo que este año Volveré a Twitch Y ya está Intentaré hacer lo mejor que pueda No dije en ningún momento Que no sé Que lo volvieran a repetir y tal Bueno, bueno Esto es así Esto es así y ya está Esto es así El juego es así Lloro pues porque No me quiero ir de Twitch Lloro pues porque no me quiero ir de Twitch Y ya sabéis todo lo que significaba Si perdí Así que bueno Todos los jugadores Que han superado teléfono roto Por favor Diríjanse a la entrada de la sala Que vaya todo bien Pasaremos al siguiente juego Ojalá le vaya todo bien Y ganan el dinero Y eso es perfecto Ya bueno Ya eso No voy a hacer más directo de aquí Y ya hasta la próxima Yo Gracias por ver el video.